... ...Hace unos cuantos años, mientras ensayamos para un festival A veces se gana, a veces se pierde Pero por lo general cuando hay gaita, siempre se gana Este tema se llama la Quiopacolina para ustedes ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Cuando el folclor se estremece Y cada día más se crece Eso es lo que consiste Esta noche es muy grandiosa Porque así vuela el mochuelo Por todito el amplio suelo Con las cosas más hermosas La vida es tan graciosa Y el país colombiano Siempre se ha dado la mano Para crecer y unirse Y para que pueda decidirse Que este pueblo es soberano Vamos a cantar esta canción linda Que alza el suelo de este mochuelo Se llama así El mochuelo Escucha lo nuestro Y en el cielo ¡Gracias! 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 Hoy se corrió un muñeco en las montañas de María Y me lo regaló para las novias mías Hoy se corrió un muñeco en las montañas de María Y me lo regaló para las novias mías Hoy se corrió un muñeco en las montañas de María Y me lo regaló para las novias mías Hoy se corrió un muñeco en las montañas de María Y como mi amor por ti, me quedé más que yo más fino Y como mi amor por ti, me quedé más que yo más fino Aquí vuela, busca la ocasión Aquí vuela, busca la ocasión De salir de esa nación, se potecora Y de hacer furor De aquí en la beca toda Aquí vuela, busca la ocasión Aquí vuela, busca la ocasión De salir de esa nación, se potecora Y de hacer furor 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 Que no posezca María, que es padre el animal, hay un Dios que lo vestía, que es padre el animal, hay un Dios que lo vestía. Que no posezca María, que es padre el animal, hay un Dios que lo vestía, que es padre el animal, hay un Dios que lo vestía, que es padre el animal, hay un Dios que lo vestía. Hay que cantar tu linda canción, voy a cantar tu linda canción, que es nostalgia toda mía, porque no suelo todo y yo creo, que es padre el animal, hay un Dios que lo vestía. Que no posezca María, que es padre el animal, hay un Dios que lo vestía, que es padre el animal, hay un Dios que lo vestía, que es padre el animal, hay un Dios que lo vestía. Que bonito. Y este pedazo de la canción se llama, una bulla en el museo. ¡Gracias!